Recién venía de Villa Udobro yo, del remate, cubrí el remate, y me comenta el oficial que estaba realizando el operativo recién, me pide el permiso, y yo en realidad, la verdad, yo tengo el permiso nacional como servicio esencial de prensa, que me ha permitido circular, y el de ingreso a la provincia de La Pampa hacía rato, que nos estaban pidiendo a la gente de la zona. Claro. A la gente de la zona, seguramente más de una a lo mejor sacaba el permiso y no se lo pedían, pero es una cuestión de que prácticamente nos conocemos todos, gente que va, que viene. Como han empezado a aumentar los casos, tanto aquí en La Pampa como en el sur de Córdoba, en consecuencia también se van a empezar a solicitar los permisos, yo no sé si se podrán sacar con la misma facilidad que se sacan hasta el día de hoy. Claro, claro. O si se le pedirá algún motivo, como se habían empezado a pedir en un principio, cuando recién salían los primeros permisos, que no se lo daban a todo el mundo. Yo creería que no, que se va la idea en la provincia de La Pampa, que eso lo anunció el gobernador Sergio Siliotto, es que no se van a producir cambios, por lo menos dentro de lo que es la provincia de La Pampa, ni en las restricciones horarias, ni en la cuestión de circulación. Pero si no, nos dijeron en el puesto de dinero, la gente que quizás por allí nos habíamos acostumbrado a no sacarlos porque no lo estaban pidiendo, lo van a empezar a solicitar de nuevo. Es un trámite fácil, es un trámite accesible, recordamos que se puede sacar hasta con 10 días de anticipación, así que creemos que es más que nada una cuestión por ahora, por ahora una cuestión burocrática. La Pampa